Amigos, lo que había anunciado. Hoy por hoy, la cantidad de famosos y estrellas de cine abundan. Actores y actrices que cobran lo que quieren y que su solo nombre en una película asegura un éxito en la taquilla. Pues bien, como decía la película de Berners Herzog una vez más, hasta los senanos partieron de pequeños y en algún momento su primera aparición nadie los ubicó, pero claramente llamaron la atención. Quiero partir con la foto de ella que me encanta, la encuentro linda, es como tan increíble. Bridget Fonda, te pasaste, increíble actriz, con un abanico, con una gama increíble, interpretativa, que puede ser... Son pollos de la emoción. Como que te trapicaste un poco, la impresión de ella. Todo calza pollo. Exacto, son como esos verdes con pinta negra. Ya, eso sí, pero no fútbol malo. Exactamente. Bueno, pero nada más lindo que mi querida amiga Bridget Fonda, preciosa, que ella ha hecho versiones así como de Nikita, como de Asesina, y también de lo más tierno, que una de las últimas que vimos, ¿te acordáis? Que era como Jackie Brown, junto a la, bajo la dirección de Cuento Interrentino. Y partió chica. Partió chiquitita. Ah, es verdad, que salía Jackie Brown. Incluso, con permiso del papá, 17 años, menor de edad, la estamos viendo, esto es un segmento de hoy en directores famosos, se llama Aria. Mira, niñita. 17 años. Exacto. Mientras escuchamos una de las óperas, exacto, de la muerte de Isolda. Eso es. ¿Cuántos años tenés? Es 17. En esa película tiene 17. ¿Y en la vida actual cuántos tiene más? Debe tener... No, no, no tiene más de 40. La primera aparición fue así. La primera aparición, estamos viendo la primera aparición de famosos. Pero es súper embalado. Y es de esta joven pareja que va y arrienda un hotel en Las Vegas, no van a los casinos, sino que van a hacerlo. Pero es un acto de amor, locura y muerte. Atención, esto no es cualquier cosa. Es un pedazo de cortometraje donde varios grandes del cine se juntaron y bajo una partitura operática clásica le inventaron una historia contemporánea. Esto es la muerte de Isolda, ¿cierto? 17 años esto está... El 17 año es la primera aparición. Sí, es que por la escena esto está... Por eso es con permiso, es una cosa complicada, porque como obviamente no hubo sexo, está todo simulado, se permite, pero es guacha. Mira, atención que vamos a ver el sexo, así como la ópera alemana la que estamos escuchando, va a pasar a un momento del eros altánato. ¿Por qué tiene la boca abierta? De la vida a la muerte. Porque ya la respiración no la aguanta por la nariz, necesita hiperventilarse. Para aguantar como los perritos y las perritas. Mira, y después de amarse, Latina y decir adiós al mundo, ella llora, pues se han cortado las venas. Guapa ella, con todo lo dramático que exige la escena. Es fuerte, es que es cine de arte, es cine de arte, es cine de arte, es un síntico para así hacerlo, pero llevado... ¿Qué nota Ale? A lo max. Buena, buena escena. ¿Por qué no sigue la sangre? Ah, es que recién acabo de cachar, es que nunca lo conto. Bueno, fíjense que todos, dado su cuidado de popularidad, en algún momento, vieron o una temporada completa, por lo bajo, o alguna vez vieron los. ¿Cierto? Sí, sí. Yo la vi toda. Cuando se trataba así como del público femenino, hablaban de Sawyer, decían, oye, pero es que Sawyer contaban, así que tenía... Exactamente. Ahí tenemos, George Holloway, que él era ambiguo porque era como entre malo, bueno, así, era como generoso, pero era medio ladrón, era medio atapador. Sí, tenía un rollo. Como ruego, como pasado, tranquilo. Se le me gusta más con el felola. Rostro de un gran perfume, ¿verdad? ¿Cuál? No puedo decirlo porque no es una oficia. No, no está, Quiro. Coral. Coral Pulse. Coral. aquí va a partir de rayos. Ah, ya. Tranquilo. Ok, este hombre, que si bien no tiene una carrera tan potente en el cine, destacó por la serie Losi, por ahí, hizo unos trabajos en paralelo a la serie. Fíjense que en Crying fue su primera aparición. Vean este mismo, pero más jovencito y igual de recio. Sí, sí, mira, mira, atención, como siempre, la hija Leigh Tyler. Atención, sí, señor, muy bien, ¿cómo sabe? Mira. ¿Ese? No, pues el vocalista por Steven Tyler. Mira, mira, ahí está, Lisa Silverstone que, mira, y no conoce una fuente de soda y como que le roba la cartera. como todo, una fuente de soda. Exacto, una fuente de soda. Muy bien. ¿Qué es exactamente eso? Exactamente. Pero me gusta la fuente de soda. Sí, mira, mira, como la boca. Este videoclip, compadre, primera aparición, amigos míos, en un videoclip del grupo Aerosmith, en donde al final lo paran, pero como que zafa por mí, no ponte todo y le dicen, ah, me con mi cartera, chucho, el grande Holloway. Era Blight. Exactamente. Bueno, ahora quiero que adivinen, porque ¿quién no conoce a Keystone Dance, la chica de Spider-Man? ¿Vos acuerdan de la entrevista con el vampiro que contigo con Brad Pitt? Ella, linda, preciosa. Sí, no, es complicadita. ¿Ves a la pilar? No, a mí no. Es como un hecho formal. Según ella, todos los hombres dieran con corvata y las mujeres con zapatos y tal. Es como así. Tiene como cara de... No, no exige, pero hoy su mundo ideal sería así. ¿Cachai? No le dijiste tonta. ¿Ah? No le dijiste tonta. No, no es tonta. Es tonta. No, le dije tonta. Para mí le quedaba mejor el cabello rojo. Exacto, sí, pues era guapita. El cabello más rojo que hay. Exacto, siempre tiraba eso. Pues bien, aunque ustedes no lo crean, ella hizo su primera aparición, ya era joven, en la entrevista con el vampiro, la niñita, pero muchos años antes ya había aparecido en la pantalla grande junto a un gran cineasta, Woody Allen, y como hija de Mia Farro. ¿Se casaron? Atención, vean cuál de las dos es... Se le ha servido. Ya, qué buena. Adivinen, ¿dónde está Houston Dance? El árbol. El árbol excedente. Estamos viendo la escena, primera aparición. La niñita que está sentado al lado derecho, al lado de Woody Allen, y como hija de Mia Farro en la película, es la primera aparición de Quintana. Crespita, al igual como salió en 30 con el vampiro, siete años, a punto de cumplir los ocho, tenía ella. estamos viendo... O una cercana electrónica. La que acaba de pasar por atrás. Esa... Exactamente. Exactamente. Era el mejor el círculo. Sí, el maestro de la pausa. Ya, señores. Me noto perfecto. Exactamente. Bueno, y por último... El árbol. Es verdad. Claro, estaba dentro. Y tenemos uno más. Bueno, ¿se acuerdan cuando mostramos a Johnny Depp que aparecía antes de ella? ¿Quieren ver a Leonardo DiCaprio la primera vez que sale? A ver. Ah, esa es cuando hace Fermito. No, esa es que era más bien que Gilbert Graves. No, será la cuarta película. Ah, La cosa es que no era tan famoso así, pero ¿qué fue mismo usted? Una discapacidad mental no me acuerdo de qué enfermedad tenía. Ok, eso está mejor. Dos mismos. Ya, ok. ¿Viste? Ya, ok. Tenemos a este actor que no solo suena a cara bonita, es un talento imprescindible en el cine contemporáneo. Esta es la primera aparición y al igual que Johnny Depp, una película relativamente barata de terror en donde es comido por los critters. ¡No! 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 En este caso era uno de los que atacaban y trataban de mantener a raya a los critters. Y ese Leonardo siempre es con ese mismo peinadito. ¡No! 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 daría su nombre sino hasta cinco o seis años más tarde cuando ya empezó a ser carrera y hoy día nada, pues una de las estrellas fundamentales del cine. Y después de Titanic que yo te giro de películas mucho más interesante. Sí, pero no, ya había llamado mucho antes la atención, antes de saberlo. Ya ya la reconoció como un gran entre los grandes de la producción. Oye, perdón, ella hizo el programa el Oscar, así que no le discuta. Pero es que se podría haber quedado con el rol medio romántico de Galán y se fue por el otro lado de las películas. María Romero tiene un rojo. Digamos que está casi... La isla siniestra. Es que está haciendo una carrera en particular con Martín Scorsese y después de Christopher Nolan también ha hecho lo suyo. Increíble, señores, primera aparición contra Leonardo DiCaprio y nadie sabía quién era. Atacado por los Critters que es como un poco como el director pero así es miniatura. Es un Carepapa Gonzáez. Hizo los hombros. Señoras y señores, se han llegado